Hola hermanos, estamos en un tiempo interesante, este tiempo de Navidad tal vez que nos hace pensar en la personalidad de Cristo que viene a salvarnos y la idea pues de este programa y de todos los mensajes es que Cristo viene a salvarnos y Él cumple y nos da un ejemplo y trabaja, enseña, viaja, está 30 años entre nosotros y como cualquier otra persona también pero ya le enseña y hace toda una tarea y al final sufre también y muere, resucita, sube a los cielos es el camino también para nosotros, este es hermanos el fondo general y no nos olvidemos, no descuidemos hemos hablado sobre el Evangelio de San Mateo, pero el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas forman los tres evangelios evangelistas que llamamos sinópticos porque tienen entre los tres hablan casi de lo mismo en distinta forma pero casi los mismos elementos que hacen y son, no diré una duplicidad, sino una complementación, pero sí por eso se llaman sinópticos decimos los sinópticos, se nos ha enseñado, el nombre se debe a que puestos en columnas paralelas se puede apreciar a primera vista las grandes coincidencias que existen entre los tres textos sagrados o sea, tienen prácticamente lo mismo también la hipótesis más aceptada es la que las dos fuentes según el cual el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse y paralelamente habría circulado en la colección de los dichos y hechos de Jesús es decir, Jesús no escribió, solamente escribió, se dice, en la arena, en el piso y se sabe que leía las lecturas en la Biblia, en la sinagoga, nada más pero no ha escrito otra cosa pero sí los apóstoles han escrito y otros han escuchado, han seguido y se ha sintetizado entonces aquí tenemos los cuatro evangelistas se los pinta en forma especial representan cada uno con la imagen de uno de los cuatro seres vivientes y el profeta Ezequiel y el apocalipsis dicen que acompañan a Dios cuatro animales, cuatro animales es muy curioso, ¿no? pero en fin, representan uno, un hombre, la inteligencia otro, un león, el valor otro, un buey, la fuerza y la mansedumbre y otro, un águila que indica la velocidad y las alturas a San Mateo lo pintan con la imagen de un hombre porque su Evangelio empieza siendo la lista de los antepasados que Jesús tuvo como hombre por eso el Evangelio de San Mateo la primera parte y se presenta pues relacionado con la genealogía desde Adán, ¿no? o sea, lo juntan, lo empalma esa continuación no es una ruptura, sino una continuación ese es el Evangelio de San Mateo pero el Evangelio de San Marcos lo pintan con un león porque empieza diciendo que Jesús ayunaba en el desierto y las fieras le hacían compañía además San Marcos es discípulo de San Pedro el cual dejó esta frase el demonio da vuelta alrededor de nosotros como un león buscando a quien devorar es el Evangelio de San Marcos lo llevamos bien, estamos viendo ahora por lo tanto, ¿qué nos enseña el Evangelio de San Marcos? nos dice un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y lo detienen pero él dejando el lienzo se escapó desnudo esto fue en el jueves santo cuando a Jesús lo detienen en la noche y entonces los apóstolos escaparon todos pero uno por curioso dice que fue pero de noche fue a ver cómo estaba y había estado y para disimular dejó su ropa y solamente se cubrió con una sábana digamos con un lienzo un joven lo seguía cubierto solo de un lienzo de una sábana de una manta que se yo y lo detuvieron pero él dejando el lienzo se escapó y dejó el lienzo se fue pues corriendo desnudo ¿no? bueno y quien narra eso justamente San Marcos parece que él fue el que fue con el lienzo nada más bueno es muy probable que aquel joven sea Marcos mismo Pablo y Bernabé llevan al joven Marcos de Jerusalén a Antioquía ¿no? porque luego que le sirviera de auxiliar luego en primer viaje apostólico les acompaña en su trabajo en Chipre pero en unión más estrecha trabaja con Pedro que cariñosamente lo llama mi hijo Marcos de ahí por eso decimos que después los apóstoles son pues padre padre se dice padre hasta ahora a un sacerdote le llamamos padre a pesar de que en el evangelio no llamen padre a nadie no llamen jefe a nadie no lleven maestro a nadie porque solamente Dios es el padre es el jefe el maestro pero aquí ya y por eso también San Juan dice yo les llamo hijos míos porque yo les he engendrado los he bautizado son pues han nacido para Dios ¿no? un poquito ahí Marcos se dirige en su evangelio sobre todo a los romanos su tesis y tema es Jesucristo es el emperador todopoderoso más grande que todos vuestros dioses y reyes los romanos tenían pues al emperador al César ¿no? pero dice Cristo es más que él ofrece pocos discursos pero muchísimos hechos milagrosos subrayando pues el poder de Jesucristo por sentirse tan orgullosos los romanos el poder de sus antemperadores y dioses pone atención en explicar las aludidas costumbres judías por ser desconocidas a los lectores entonces este es San Marcos ¿qué nos enseña San Marcos en la Biblia? básicamente se nos pone agrupa ordenadamente unas catequesis ¿quién es Jesús de Nazaret? Nazaret las circunstancias después se nos dice Pedro y Marcos su intérprete según lo llama Papías aclaran estas preguntas y después el título lo pone San Marcos es el enunciado del tema catequético la buena noticia es que Jesús de Nazaret es el Mesías o sea así como en el antiguo testamento decía vendrá el Mesías entonces él dice Jesús es el Mesías el Hijo de Dios los dos aspectos de la personalidad de Jesús están puestos en este Evangelio por el testimonio de Dios Padre que lo proclama dice Hijo Suyo en el bautismo aparece y le dice este es mi Hijo muy amado escúchenlo tengo pues mis complacencias y después en la transfiguración también la voz del Padre dice este es mi Hijo en quien me complazco háganle caso sigan entonces el Padre da testimonio y esto lo testigo pues Marcos Jesús se autopresenta como Mesías Marcos sitúa la presentación de Jesús en Galilea ante tres grupos de oyentes los escribas y fariseos en el marco de la región de Galilea un breve resumen de la actitud misionera de Jesús incluye la invitación a unas personas a seguirle Marcos subraya los lugares concretos de la presentación de Jesús la reacción de este grupo el rechazo a la persona de Jesús indican pues de que Jesús es aceptado algunos no lo aceptan pero después se dan cuenta que sí y por eso siguen la gente en el marco esta nueva presentación es también un breve resumen de su actitud misionera los lugares también su pueblo en Nazaret el lago las señales de Jesús Mesías etcétera con la enseñanza que acompaña explica el mensaje y nos dice que él defiende la familia el lenguaje a la gente sencilla en parábolas acerca de la persona de Jesús también acepta la administración y los discípulos el marco de este nuevo cuadro es también un breve resumen porque muestra el conjunto de los discípulos y finalmente la reacción de los discípulos es a veces la de incomprensión no lo entiende tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no comprende dice el que me ve a mí ve pues al padre yo y el padre somos una misma cosa por eso ahí viene el misterio de la santísima maternidad padre hijo y espíritu santo el espíritu santo que yo los enviaré él les aclarará o sea padre hijo y espíritu santo también el mesianismo y la afiliación divina de Jesús Jesús es hijo de Dios padre y es también el mesías que nos enseña que a través de Jesús se va a hacer todo el padre habla a través de Jesús porque Jesús es la palabra no Jesús es el verbo por eso San Juan después dice el verbo de Dios se hizo hombre o sea la palabra de Dios la que creó en el principio todas las cosas y dijo Dios el decir Dios ya es creación entonces viene aquí también la presentación que Cristo es el verbo de Dios con que Dios obra a través de su palabra a través de Cristo el evangelio de Marcos queda abierto el final primitivo se perdió las comunidades cristianas lo cerraron con variados relatos de apariciones una de ellas aceptada por las iglesias es la que tradicionalmente se viene incluyendo al final de este evangelio es un texto reconocido como inspirado y canónico en fin vemos que es una explicación más completa pero que se ha recogido de lo que escuchaban y hablaban y decían Jesús por eso unas veces dice hay palabras que fueron exactamente de Jesús y otras no dicen que fue así que fue va a narrar ese es el evangelio de San Marcos leanlo también ustedes el segundo evangelio después ya viene el tercero es el evangelio de San Lucas pero que es de los sinópticos igualmente paz y bien hermanos de San Marcos y el tercero de San Marcos